Nuestro rol como Enazones Unidas es acompañar el país a acompañar Honduras, entonces no solo el gobierno, no solo el Estado, pero también la sociedad civil, organizaciones basadas en la fe, el sector privado y la implementación de la Agenda 2030. Al mismo tiempo, naturalmente todo esto trabaja alrededor de la Agenda 2030 se desarrolla en el respeto y en el seguimiento del derecho internacional, en particular de los derechos humanos. La Convención de los Derechos Humanos, que los varios países en los cuales trabajamos, constituye el marco normativo de nuestro trabajo y en este marco también, como coordinadora residente, yo apoyo el país, el sistema, para apoyar mejor y fortalecer mejor la implementación de los compromisos en derechos humanos y llamar la atención cuando estos compromisos no son respetados dentro del país. La Nación Unida es verdaderamente un espacio que facilita, que media, que apoya, que estimula, que incentiva, que advoca para mayor construcción conjunta alrededor de lo tema crítico para el desarrollo de un país. Otra área que también trabaja como coordinadora residente es la coordinación de la respuesta humanitaria. En un país como Honduras tenemos alrededor de 2.8 millones de personas en necesidades humanitarias y como tal yo lidero como coordinadora residente, congiuntamente al ministro de la COPECO, que es la institución que maneja el manejo del riesgo y la respuesta a la emergencia, la red humanitaria, constituida de más de 40 organizaciones, no solo de Naciones Unidas, pero de la sociedad civil, nacional e internacional, que trabajamos congiuntamente para la respuesta humanitaria en el país. En el proceso de construcción del nuevo marco de cooperación para las Naciones Unidas en Honduras, hicimos una consulta a 100 y 100 representantes de la sociedad civil. Siempre mantenemos un diálogo regular, un intercambio. Yo como coordinadora residente me reúno regularmente con diferentes grupos de la sociedad civil. Integrar la organización de la sociedad civil al interno de nuestra programación. Tenemos más de 30 organizaciones de la sociedad civil que son los socios implementadores de las Naciones Unidas a diferentes niveles, a diferentes áreas de trabajo, en el ámbito de la seguridad alimentaria, alrededor de los medios de vida, en el ámbito de la migración o del desplazamiento interno, en el ámbito de la violencia contra mujeres y niñas y muchos otros. Entonces, aquí sigo fortaleciendo verdaderamente la importancia de nuestra relación regular con la organización de la sociedad civil y la creación de espacios a través del cual la sociedad civil puede interactuar regularmente con Naciones Unidas, no solo proponiendo proyectos y programas, pero dando retroalimentación a nosotras y nosotros de las Naciones Unidas sobre nuestro rol y cómo la sociedad civil ve el rol de la Naciones Unidas. L'objetivo de desarrollo de la ODS 5 de la Agenda 2030 es claro, alrededor de la igualdad de género y la eliminación de toda la forma de violencia contra mujeres y niña. Y al mismo tiempo, este objetivo se transversaliza en toda la Agenda 2030. Por eso, la alianza con la organización de las mujeres, con la organización feminista, con la organización de base es crítica. Tenemos, por ejemplo, el Grupo Nacional de Referencia de la Sociedad Civil, de la iniciativa Spotlight, donde participan varias organizaciones de las mujeres, representantes y activistas, con las cuales mantenemos un diálogo regular de cómo podemos mejorar, de cómo podemos hacer más incidencia en la ocasión alrededor del flagello de la violencia contra mujeres y niñas de los femicidios. En nuestra Embajada, el trabajo político y en derechos humanos incluye varias funciones. Ser los ojos y los oídos del Ministerio de Asuntos Exteriores en la AIA sobre lo que ocurre en la región, alimentar en base a nuestros análisis del contexto las discusiones que se dan en las plataformas multilaterales de, por ejemplo, la Unión Europea y el sistema de Naciones Unidas. También tenemos un Fondo de Derechos Humanos, con el que apoyamos organizaciones en esta sociedad civil, que trabajan sobre las ejes temáticas de nuestra política exterior. Además, tenemos conversaciones con las autoridades nacionales, donde planteamos nuestras preocupaciones sobre las denuncias de violaciones a los derechos humanos y donde les recordamos de compromiso que tienen con los tratados internacionales en materia de derechos humanos que han firmado. Intercambiamos información y experiencias con la comunidad internacional dentro de los países, especialmente con los países y las organizaciones aliadas, para valorar acciones y pronunciamientos conjuntos. A nuestra Embajada llegan muchos reportes, pero también visitas, de representantes de la sociedad civil y personas defensoras de derechos humanos para informarnos sobre la situación en su país o su comunidad. Para nosotros, esto es sumamente útil, el escuchar de primera mano lo que sucede en las comunidades y escuchar de qué forma les podemos colaborar, cómo tenemos un enfoque temático específico y una limitada capacidad, procuramos darle prioridad a esos temas. Esta información lo utilizamos posteriormente en nuestras conversaciones con colegas y para los reportes que tenemos que entregar. Además, guían nuestra estrategia de trabajo en los diferentes países. Un ejemplo específico para lo que usamos esta información es para examen periódico universal. Para ello, nuestra guía es la actualidad, pero también los ejes temáticos sobre el cual trabajamos. Nos es sumamente útil recibir los informes sombra que hacen las organizaciones de sociedad civil sobre esos temas, que nos sirven de insumo para formular nuestras propias recomendaciones. En el pasado, también nos hemos reunido con organizaciones aliadas para de esta forma articular mejor nuestros esfuerzos. Además, hemos servido de fuente entre organizaciones locales con la comunidad internacional y hemos apoyado giras de incidencia en Europa. Mi consejo para ustedes sería que canalicen muy bien su tiempo y esfuerzo. Identifiquen aquellas embajadas y organizaciones que ya trabajan o que han mostrado apertura al tema que quieren plantear. Vaya más allá de solo la denuncia, es decir, plantee el problema, pero también cuáles son posibles acciones para su solución. Es muy útil saber qué esperan específicamente de nosotros, qué podemos hacer para colaborar. Quieren apoyo financiero, quieren que sirvamos de puente a otros aliados, quieren que hagamos un pronunciamiento o que planteemos la situación ante las autoridades nacionales. Necesitan nuestro apoyo para alguna resolución dentro del Consejo de los Derechos Humanos o simplemente quieren informarnos sobre la situación. También es importante que tengan claro cuáles son los límites de nuestro trabajo, es decir, qué podemos hacer y qué no. Como entidades diplomáticas, tenemos que siempre respetar la soberanía de los países en cuestión y tenemos que cuidar nuestras relaciones bilaterales. Buscamos trabajar en coaliciones por dos razones. Uno, para tener más impacto. Y dos, porque generalmente se trata de asuntos delicados. Por último, quisiera recalcar que la escucha es primordial en el trabajo de incidencia. No se trata únicamente de enviar un buen mensaje, es también importante escuchar a la otra persona, desarrollar un buen diálogo y no solo un monólogo. Esto crea confianza y empatía y comprensión. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!